¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo el revuelo que se ha armado con el asistente virtual del chat de voz del servicio técnico de Samsung, Samsung San, y es que el estudio de animación encargado de su desarrollo filtró aparentemente sin querer el diseño definitivo del asistente del chat de Samsung, e ipso facto, internet comenzó a hacer su magia. Y es que, a pesar de que las imágenes fueron retiradas inmediatamente, los artistas de NSFW no pudieron evitar hacer todo tipo de fanarts y homenajes eróticos a la nueva asistente de Samsung, sexualización on fire. Si es que de verdad no se os puede dejar solos. Bueno, y hablando de sexualización, me ha llegado una noticia con la que directamente es que he flipado en colores. Está en la página Cinemascomic, una página que por lo visto los encargados de ponerle nombre nunca se hayan ido por las ramas. Y así es el titular, Las Supernenas. Se filtró el guión del live action y es un horror. Sí, amigos, por lo visto, alguien ha sentido la imperiosa necesidad de pasar esto a un formato con actores reales. Si es que las masas lo estaban pidiendo a gritos y en las calles. Esto sí, viendo el cast que ha escogido para dar vida en carne y hueso a pétalo, burbuja y cactus, parecería que el material de origen fuese algo más parecido a esto. Pero bueno, antes de meternos más a fondo con lo que parece ser que ha sucedido con este proyecto, ¡adelante con la intro! Pues resulta que sí. Por si alguien no lo sabía, la Warner está preparando una resurrección de la mítica serie de Las Supernenas, pero con actores y actrices reales. Que también te digo una cosa, con los tiempos que corren, me sorprende que en lo que se refiere a la estética solo hayan hecho el cambio de poner a cactus como una chica negra. Mínimo me esperaba burbuja como una transexual vegana y a pétalo como una activista indígena en silla de ruedas o algo así. El caso es que parecería ser que el guión del episodio piloto se habría filtrado a la red haciéndose público y habiendo sido visto por miles de internautas y constatándose como algo, y cito textualmente, ¡hor-ro-so! Pero mejor que sea el propio artículo quien nos lo cuente. Hace unos meses atrás se dio a conocer que Las Supernenas de Cartoon Network iban a tener una serie live action llamada Power Puff, pero tras información filtrada, que no la colocaba en buen panorama, la serie de Cartoon Network tendrá que reescribir su piloto. De esta manera, el presidente de dicha cadena, Mark Pedowich, ¡Ja, ja! ¡Mark Pedowich! cree que haber tomado la decisión de dar un paso atrás les puede brindar la oportunidad de hacer mejor las cosas. No hagas chistes con el apellido del director de la cadena alienada, no hagas chistes con el apellido que ya tienes una edad. Bueno, ¿qué cojones? Pues el apellido de Pedowich, director de la cadena que produce la serie, nos viene que ni pintado, ya que sus cuatro primeras letras definen a la perfección lo que parece ser que va a ser esta serie. ¡Ay, qué gusto me he quedado! Seguimos. La razón por la que hacemos pilotos es que a veces fallamos. Este ha sido un error, dijo Mark Pedowich. En rueda de prensa, tan solo unas horas después de que se filtrara el guión de la nueva serie de Las Supernenas. Confiamos completamente en el equipo, confiamos en los guionistas, Diablo Cody y Heather Reignier. Y en este caso, el piloto simplemente no ha funcionado. Aprendes cosas y pruebas cosas. En este caso, sentimos que debíamos dar un paso atrás y volver a la sala del guión, porque esto es una gran responsabilidad. Ha despertado mucho interés y queremos hacerlo bien antes de lanzarla. Aunque no especificó qué aspectos debían ser mejorados del live action, comentó que quizás el tono era demasiado camp, es decir, pasado de moda. Bueno, no se puede decir que hacer varios pilotos para ver cuál función ante una audiencia de prueba sea algo exclusivo de este proyecto ni de la Warner. Por ejemplo, existe un episodio piloto nunca emitido de la serie Big Bang Theory en el que la serie era visual y argumentalmente más oscura, el humor era más cínico, y Penny era un personaje con alusiones al alcoholismo serio y a las drogas. No envidió el universo para el de donde esta versión salió adelante. Pero también os digo una cosa. Entiendo a quien diga que hoy día se está matando la originalidad en la industria actual, porque una cosa es hacer arreglos en un guión, pero esto de hacer varias veces el mismo episodio con distintos tonos y variantes y seguir por donde le guste más a un público de prueba se aleja bastante de la idea de un creador que hace una apuesta por un proyecto que va por un camino concreto, haciendo que crear una serie se parezca más a tirar varias piedras en varias direcciones y ver por donde le gusta más a la gente que se tire para seguir ese camino que a plasmar una visión propia. Pero bueno, vamos, que el estudio es suyo y pueden hacer con él lo que quieran. El punto de la cuestión aquí es, ¿por qué la gente le ha disgustado tanto lo que se ha filtrado? ¿Qué es lo que hay en el guión que es tan malo? Bueno, vamos con ello. Un guión muy criticado. Al parecer, esta nueva versión de las supernenas no será tan ingenua como la original. La adaptación se centra en la vida de las chicas en sus 20 años. En el reboot, la relación con el profesor Utonio se habría visto deteriorada, ya que las jóvenes sienten que desperdician en su infancia luchando contra el crimen y que su creador ha intentado sacar crédito a su costa. En la supuesta filtración del guión, se lee una escena en la que Petalo interrumpe a Cactus en medio de una maratón de sexo y amenaza con subir fotos suyas desnuda. La escena terminaba con frases como La vida es una gran erupción de odio. Se hacen más menciones al sexo, al alcohol y al despertar sexual de las chicas. Esta adaptación más adulta y bastante horrorosa no ha terminado de contentar a los fans, pero por suerte tendrá una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Para fliparlo, es que si esto fuese verdad, si vas a coger una serie y cambiarles a las protagonistas la edad, la personalidad, la forma de relacionarse con otros personajes y el tono de su esencia, te sale más a cuenta ser una serie original que intentar venderla como un reboot. Es que al final se van a acabar pareciendo más a las supernenas, los marombos aquellos que se disfrazaban de ellas en la serie que estas. Es que, de verdad, una escena donde una de las protagonistas amenaza a otra con subir fotos de ella desnuda a internet y su consentimiento, de ser cierto, no entiendo cómo a los guionistas no les ha caído encima la del pulpo por su forma tan machista de tocar esta temática. Que, ah, bueno, que las guionistas son dos mujeres, entonces no pasa nada. Sigan con sus vidas, que aquí no hay nada que ver. Si estuviese filtrado que un guión así con las supernenas no han escrito dos hombres, ni la presa Hoover podría contener todas las acusaciones de p***filos y machistas que se les habrían hecho en redes sociales. Ya sabéis, el doble de Razero Progre. Si pensáis que exagero, vamos a ver las muestras de lo que se asegura que es el guion literal que se ha filtrado a través del perfil de Twitter a Perekelong Gaming. Este sería el tuit. Al parecer, alguien filtró el guion de la nueva película de chicas superpoderosas. Hablan de compartir desnudos, caminar el uno con el otro mientras tienen sexo y mucho más. Despida a todos los que estén trabajando en esto y comiencen de nuevo. Y ahora vamos a echarle un vistacillo al guion. Burbuja dice Drake emocionado Abre la puerta y encuentra a Cactus en la cama con Maisie, la mujer a la que le echó el ojo en el bar la noche anterior. Acaban de rematar la faena. Pétalo dice Oh Dios, lo siento. Cactus dice No pasa nada. A Maisie Hemos acabado, ¿verdad? Maisie dice Creo que seis veces son suficientes. Pétalo dice ¿No estamos aquí para investigar? Cactus dice Yo estoy aquí para buscar pueblerinas curiosas por la bisexualidad. Tú estás aquí para evitar a Drake. Burbuja está aquí para investigar, pero ha olvidado que Bats la odia. Por suerte estamos lidiando con otra erección de odio, por lo que el alcohol ayuda. Pétalo dice ¿Cómo es que sabes tanto de erecciones de odio? Cactus dice La vida es una gran erección de odio. ¿Pero qué mierda es esto? De verdad es que es flipante, qué asqueroso. Los que me conocéis sabéis que no tengo absolutamente nada en contra de este tipo de humor. Pero meterlo a la fuerza como un pegote dentro del reboot de una serie que despierta nuestro cariño y nuestra nostalgia es tener bastante cara dura. Porque demuestra que te estás pasando por el forro el material original para meter tu humor característico. Que insisto, tienen todo el derecho a hacer chistes así. Pero es que con esto se demostraría que lo que están haciendo las guionistas es colgarse del éxito de una serie consagrada para meter su mierda particular. No es que se trate de unos chistes aislados, ya que si como dicen, van a reescribir todo el guion del episodio piloto, se deduce que este era el tono general. Y que conste, como se ha visto en casos de reboots exitosos, no está mal cambiar algunas cosas del material original. Pero un verdadero fan de las supernenas no haría esta cerdada. O en todo caso lo llamaría parodia, no se atreverían a llamarlo reboot. Porque a quien le gusta la serie original de los 90, le gusta por los motivos opuestos a lo que refleja este supuesto guion. Ya con convertirlas en adultas, aunque sigan siendo jóvenes, es un gran error. Porque precisamente parte del alma de la serie estaba en ver a unas niñas pequeñas y aparentemente frágiles demostrar unas habilidades y carácter sobrehumanos. Y es que no se puede negar, las supernenas son heroínas nobles y decididas. El ambiente de la serie es armonioso y familiar, pero no por ellos oso o moñas. Y su humor jugaba con el absurdo y los tópicos de la animación y los superhéroes. No con la grosería y con lo sexual. Que repito, no tiene nada de malo hacer humor con esos temas, pero ¿qué queréis que os diga? Con esas tres niñas, pues la verdad como que no. Y una cosa os digo, si este guion es verdadero, tenemos suerte de que se hayan bajado del burro y hayan dado marcha atrás a tiempo. Porque si esto llega a ser un proyecto feminista, fijo que siguen adelante pese a todas las señales en contra. Y luego, tras el descalabro, le echarían la culpa al patriarcado opresor. Si es que algunas cosas nunca cambian. Y otras no deberían cambiar nunca. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. 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 Chau.